¡Suscríbete al canal! Te quiso dar con la mano y no fue... ¡Me falló la puesta! Tiene que ser más delgadito, ¿no? ¡No, pásale un hoyo! ¡No vais a romperle! ¡Pásale un hoyo en cualquiera! ¡Hale! ¡Ahí está! ¡Exactamente! ¡Ahí déjalo que se drene! ¡Para no ensuciar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es para que no se riegue en teoría, mira, no tira nada. Chico, ¿por qué luego haces uno? Mira, súbelo y muéstralo en la cámara, el vellito, el vellito. Ahí, el... Ándale. Ahí está, dale. Ahora pon el nuevo. Es que salió un perrón, pero... ¿Perdón? Es que salió un perrón al chile. Pues... ... ... ... ... ... Se quedó ahí un perrón... Gracias por ver el video